Eta, veak, ni aquí antigüedad de que ta, cocatu iten du perlas, como taichu, eh. Has soltado perlas como para hacer un collar de dos vueltas. Pero bueno, sí afirma, categóricamente, la cuestión de la importancia de estas elecciones. Entonces dice, y es textual, está extraído de Egin, o Gara, perdón, si conocéis algún independentista de esos puros puros que dicen que estas elecciones no son sus elecciones ni sus instituciones y que se va a abstener, le llamáis Artaburu. Continúa. Que mire cuál es la secuencia, que este es un voto bumerán, que se lanza desde Euskal Herria, va a Madrid, coge fuerza y vuelve a Euskal Herria. Simplemente una respuesta. ¿Quién ha hecho el Artaburu durante 35 años? Y la definición de Artaburu se la dejo a él. Que en el siguiente mitin les traslade la definición al castellano de Artaburu. Zatik, hori da egia. Azkenean, behaier rebindik atzenai dira, oitama osturte geroago, guk egin dako bidea. Guk egin duna, gure, guk egin duna, gure parlamentariak, kongresuan, egondirena, diputaduak eta senatariak egin duten bidea. Guk egin duna, jo,